¿Qué es la lucha por el matrimonio igualitario? En un taller una persona me decía que todos somos artistas, todos somos poetas, la cuestión es que algunas personas lo hacen tal vez mejor o lo practican más que otras, pero de alguna forma hay que expresarnos, admiro mucho y aprovecho el espacio la campaña de No soy tu chiste de Daniel Arzola, el cual ha sido un activista que ha trascendido en Venezuela, así como la campaña de matrimonio igualitario de Giovanni Permatei, Venezuela igualitaria, y la jornada nacional que ha hecho la Fundación Amanecer Humano en Alianza para educar en los derechos humanos. El formato es la tertulia, la conversación, el reunirse para hablar de un tema y claro que hemos tocado el tema de la homoparentalidad, un tema que para llevarlo, poder abarcar al país, por decirlo, hacer un cambio de verdad reivindicativo, se hace por medio de la visibilidad, el hecho de que las personas aprendan por medio de lo que ven, de la muestra que es una familia, una diversidad familiar, porque no estamos hablando de la familia, estamos hablando de las familias. En Venezuela hay una gran gama de diversidad familiar y eso se inscribe también en la homoparentalidad. En el censo que se hizo en el 2011 fueron registradas más de 6.000 familias, no necesariamente homoparentales, porque no tenían hijos algunos, pero sí son una familia, ya por ser una pareja constituida viviendo bajo un mismo techo. Ellos fueron censados en el 2011. Entonces, igual como tocamos el tema de la homoparentalidad, tocamos el tema de la diversidad, de los derechos humanos, también nos acercamos mucho al tema de la discriminación, el cómo reconocer cuando estás discriminando, eso del estereotipo, del prejuicio y bueno, varios temas que desembocamos en las conversaciones que tenemos mensualmente todos los activistas. Yo de verdad me siento muy bien cuando en cada actividad que se hace llega una persona nueva, porque ya eso es un gran avance. A veces las personas que ya están, puede haber inconstancias, tal vez en una reunión que he hecho no llegaron los mismos cinco de la vez pasada, pero llegaron dos chicos que no habían llegado nunca, entonces eso ya es un gran avance. Porque se trata de la misión empoderar, empoderar es poder sacar a las personas de esa línea de discusión en la que han estado y que se afectan. Y una vez que una persona está empoderada, es como que ya toma su propio discurso para defenderse, entonces tal vez no está tan necesitado de ir al conversatorio que tenemos, pero yo ya sé que él ya está empoderado y que incluso al no ir a la actividad ya lo está haciendo por su parte, con su familia. Tenemos personas que han salido del clóset, por así decirlo, se han visualizado en su familia gracias al apoyo del colectivo. Tenemos registradas varias familias homoparentales o más específicamente gays, personas gays con hijos o lesbianas con hijos. Porque ya la homoparentalidad es cuando están en pareja y crían un hijo los dos. En este caso en Trujillo todavía no se ha encontrado una pareja que haya criado junto a un hijo, pero sí en la unidad, en la monoparentalidad es diversa, por así decirlo.